Transmontaña Te graduas de ciclista Es una adrenalina única Todo el que va y corre, quiere volver Parte de mi vida, ¿no? Me habla de Transmontaña y me imagino, qué sé yo, la rampa alargada, se pone la piel de gallina La llegada en ese predio, donde está toda la gente, que vos llegas con tu compañero La sombra, un eslaro, así los dos juntos Y en el medio de esas dos sensaciones que te digo, tres horas y media de sufrimiento puro, pero disfrutada, ¿no? Si vos querés ser un biker, el Transmontaña está Es por eso que el Transmontaña es lo que es, ¿no? Un gran suspiro